... Gracias Adri, bueno, seguimos aquí compartiendo más información, en este caso vamos a hablar de deporte. En la jornada del día de ayer, domingo, una jornada importante para la ciudad 9 de julio, porque hubo un gran espectáculo de motos que tuvo que ver con el grupo de Enduro Park, Enduro Cross, fue la fiesta específica que estuvo este fin de semana, charlamos con Darío Bizar y Juan Pablo Buflet, parte de la gran organización de este evento que colmó las instalaciones de esta pista, que hacía dos años no tenía la visita de las motos que partimos en el mundo. Darío, me imagino que feliz casi en el final de estas dos jornadas, que decíamos, lo decíamos fuera de cámara hace mucho tiempo que no se ha dado un espectáculo, con esta gente en donde la moto es protagonista en todas sus variantes. Así que bueno, contanos un poco qué es esto del Enduro en este caso, Cross. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, la realidad es que estamos súper agradecidos, primero por la cantidad de gente que vino, y después que fue un regalo de Dios de verdad el tema del clima, porque con este clima es imposible poder traer gente. La idea nuestra, más que no es un negocio, ni mucho menos, era más que nada poder mostrar el previo, que estamos todos los fines de semana trabajando, y más que nada lo que queríamos era poder agradecerle a todos los que nos han dado una mano, porque solo es imposible, y por supuesto estamos de la mano de uno de los miembros del Automoto Club, que trabajan en forma gratuita para poder llevar esto adelante, y sin ello no podemos hacer nada, así que le quería agradecer a Juan Pablo, que siempre nos están dando una mano. Juan Pablo, me imagino que para ustedes también es muy importante, y bueno, de qué manera colaboran, trabajan, y qué es lo que se viene también para de acá en adelante, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes a vos. Y no, la verdad que el fruto de esto es sacrificio de la subcomisión de Enduro, que bueno, que son parte del Automoto Club 1 de Juliense, es un predio que está dentro del autódromo, pero el fruto es de ello porque el laburo es muy grande. Nosotros lo ayudamos con toda la gestión, toda la papelería y toda la organización, pero el fruto grande del trabajo es de ello, por suerte el tiempo los acompañó mucho, y bueno, esperemos poder hacer por lo menos una fecha más o dos de acá a fin de año para que sigan aprovechando esto, que lo hacen con tanto sacrificio. Me imagino que el trabajo de esta pista, ustedes que recorren otras pistas, digo, ¿hasta dónde llegaron? ¿Qué le falta? ¿Cómo está la pista hoy? ¿Qué dicen los corredores? No, nosotros en este evento, el evento que hicimos hace dos años, era un evento de Enduro, que el evento de Enduro es todos con obstáculos, así que tuvimos que preparar un poco el circuito para la categoría de Enduro. En este evento se hizo una categoría Enduro Cross, y tuvimos que preparar un par de olas y saltos que por ahí estuvieron viendo, porque por allá es una categoría un poco más rápida que la de Enduro. Pero la realidad es que tenemos un grupo de trabajo tremendo, y por allá esto es más que, digamos, una situación económica, es nada más y nada menos que trabajo puro. Así que estamos felices porque tenemos un grupo que cada vez que tiramos la posibilidad, la idea de trabajar, nos acompañan todos. Aquellos que son amantes de las motos y que quizás pueden ver este espectáculo, pueden venir el día de hoy, si quieran sumar a la actividad, cómo es, a través de qué lo pueden hacer, si pueden venir a entrenar, a pasar por la pista. Sí, nosotros estamos todos los fines de semana para que puedan conocer la pista, y la idea es que podamos sumar más socios para poder juntar caja y poder seguir invirtiendo en lo que hacemos. Así que todos los fines de semana pueden venir a ver y a darnos una mano, a trabajar, que acá no hay que manda uno, que manda el otro, pero en realidad todas las ideas son bienvenidas. Así que somos todos iguales. Por allá nos hemos mostrado algunos más en las cámaras porque por allá no quieren, pero la verdad que hay una cantidad de chicos que trabajan que es tremendo. Así que agradecerle a todo el grupo de trabajo, de verdad, de corazón, porque son incansables. Bien, parte de las imágenes, de los testimonios, solo un adelanto que tendremos la posibilidad de disfrutar por completo en un programa especial el miércoles a las 22 horas, la fiesta del Enduro. Momento de hablar del fútbol que está llegando casi a la parte final de la mayor parte de los torneos. Hablamos del torneo de primera división que tuvo los siguientes resultados. Agustín Álvarez volvió a perder contra Nadón 2 a 0. La victoria de Atlético que lo pone muy cerquita 3 a 2 frente a Defensores de la Boca cuando había tenido un arranque complicado. Once Tigres la victoria 3 a 1 frente a San Martín. 12 de octubre cayó frente a Compañía 3 a 1. Y French la victoria por 3 a 0 frente al Clásico. En Quiroga, como decíamos, una tabla de posiciones que ahora lo sigue teniendo todavía puntero Agustín Álvarez con 19 puntos, pero Atlético está muy cerquita, solo un punto con 18. 11 Tigres tiene 16, Compañía 15. San Martín 12, Nahon, French y Quiroga. 11 puntos, Defensores de la Boca 8. Cierra la tabla de posiciones solo con 4 puntos. 12 de octubre. Compartimos el resumen de lo que fue la victoria de Atlético, que se viene, que está muy cerca. Después, como decíamos, de un campeonato complicado en el arranque. Está muy cerquita de Agustín Álvarez. La victoria, decíamos, 3 a 2 frente a Defensores de la Boca. Y también lo que fue la victoria de compañía del equipo de Patricios. 3 a 1 frente a 12 de octubre. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Momento de hablar del torneo de ascenso de la B de nuestro fútbol de la Liga Novejuliense. San Agustín, la victoria importante frente a Libertad por 1 a 0 el Fortín. Y Sarmiento empataron 1 a 1. Patricios también empató 0 a 0 frente a 18 de octubre del Provincial. Y la victoria después de mucho tiempo de Udínea 4 a 0 frente a La Niña. Quedó libre estudiantes las posiciones de este torneo de ascenso de aquellos que quieren subirse al torneo de primera el próximo año. Lo tenemos a San Agustín con 16 puntos, puntero. El Fortín 14, Libertad con 12, que recordemos fue el campeón del torneo Apertura. 18 de octubre tiene 11, Patricios 10, Udínea 6, Sarmiento y La Niña. 3 puntos cada uno. Cierra la tabla de posiciones de este torneo de ascenso estudiante con solo 2 puntos. Hablamos también del fútbol femenino. Las chicas tuvieron su jornada a pleno sol en la localidad de Udínea, en donde el local perdió en el primer partido frente a Agustín Álvarez por 2 a 0. Libertad venció a Sarmiento por 4 a 0. French, la victoria por 3 a 1 frente a San Martín. 12 de octubre le ganó al Fortín 2 a 0. Tabla de posiciones del fútbol femenino en este torneo clausura 2019. Libertad es puntero junto al Atlético French con 9 puntos. Agustín Álvarez tiene 6. 12 de octubre también 6 puntos. San Martín y Sarmiento, 3 puntos cada uno. Cierra en el Fortín y Udínea todavía sin puntos en esta tabla de posiciones, como decíamos, torneo clausura 2019. Momento de hablar del básquet de Atlético 9 de julio. Estuvieron participando en la ciudad de Chivilcoy, la categoría mini. En este último sábado obtuvieron el cuarto lugar. El primer partido lo perdieron con quien luego fue el campeón argentino de Chivilcoy. El tercer puesto lo disputaron con Saladillo. Como siempre, la buena participación y la presencia del básquet de Atlético 9 de julio. En la categoría U17 en la ciudad de Saladillo. En este caso, la participación. El primer partido perdieron frente a Colón y terminaron en cuarta posición. La actualidad y las imágenes del básquet de Atlético 9 de julio. El hockey de San Martín, el hockey masculino que ha tenido un gran desarrollo en los últimos meses, estuvo participando por primera vez en el torneo bonaerense en la ciudad de Mar del Plata. También junto a equipos de la región, equipos de Bolívar y también de la ciudad de Pehuajó. En lo que tiene que ver con este equipo de San Martín, esta participación en este primer torneo que le da la gran experiencia a los chicos del hockey, terminaron en octava posición. En séptima posición terminó Estudiantes Unidos de Pehuajó. Y en sexto lugar, la ubicación para el equipo de Bolívar. Recordamos quienes han sido los que viajaron a la ciudad de Mar del Plata representando al Club San Martín. Emiliano Menón, Pedro Vadillo, Diego Acosta, Augusto Toledo, Miguel Peralta, Alejo Flores, Tomás Amado, Luis Giusti, Marcelo Basile, Guillermo Mascheroni, Octavio Maselizalde, Leonardo Regazzoni y Sebastiana Ruiz. La entrenadora, Jorgelina Farbre, es obviamente quien lleva adelante la coordinación de todo el hockey de San Martín y en este caso la importante participación, la experiencia en este torneo bonaerense de caballeros. Seguimos con más deportes, compartimos en este caso la actualidad del Maxi Volley de Atlético 9 de Julio, que tuvo su desempeño este fin de semana en la ciudad de Chivilcoy enfrentando en el gimnasio del Club Independiente de dicha ciudad al SEF número 12, logrando la victoria por 12 a 0, 25 a 13 y 25 a 15. Y en segundo lugar, enfrentando a las locales de Independiente de Chivilcoy, cayendo por 2 a 0, 25 a 17 y 25 a 17. Un resultado ajustado, quedando ubicados de esta manera en tercer lugar. Las jugadoras que fueron a representar al Club Atlético 9 de Julio, Luz Picardo, María Centeno, María Antonella, Fernanda Arbeleche, Gabriela García, Mariani Samanta, Raquel Viola, Catalina Seijo, Jimena Maisterrena, el técnico de las chicas del Volley Atlético 9 de Julio, Hernán Zuliani. El próximo sábado estarán presentándose en la ciudad de San Antonio de Areco. En este caso, el Mini Volley y el plantel Sub-17 tendrán su fecha también por la Liga Chivilcoyana de Volley. Y el domingo, el equipo de primera tendrá su fecha enfrentando a Cañuelas y Rivadavia de Junín en la ciudad de Chivilcoy. Agenda más que completa para el Volley, en este caso, de Atlético 9 de Julio. Hace algunos días, las chicas del patín del Club Atlético Social de Udiñá, que por primera vez en este año están compitiendo en la Federación de ACOPA, estuvieron en la ciudad de Beruti participando patinadoras que, como decíamos, tienen su primera experiencia en las pistas de competencia. En este caso, en escuela formativa, 8 años, el segundo puesto fue para Valentina Sega. 9 años, segundo puesto para Juana Garavaglia, en la categoría 5ª C. 10 años, tercero para Máxima Tuya. 11 años, en primera posición para Emma Salas. 12 y 13 años, el primer lugar en el podio fue para Adela Estefoni. 14 y 15 años, primer lugar para Celina Longarini. Y sexto lugar en esa posición para Nurmía Viola. En mayores, en cuarta categoría, Fiorella Benitendi. Participación, como decíamos, en esta Federación de ACOPA, en la ciudad de Beruti, fue hace algunos días esta fecha, en donde participan clubes como Atlético 9 de Julio, Deportivo de Pehuajó, Estudiantes, San Martín, Huracán de Tejedor, Agrario de Tejedor, Enderson y también Maderense. Son muchos los clubes que forman parte de esta federación, que durante el año son las diferentes fechas que se van realizando. Lo que decíamos y mencionábamos, las imágenes que disfrutábamos, era de la ciudad de Beruti, la participación de las chicas del patín a cargo de la profesora Estefanía Sega. Nos despedimos. Gracias por haber estado del otro lado de esto de lo que tiene que ver con el deporte, el bloque del deporte. Nos reencontraremos el viernes para hacer la previa de un nuevo fin de semana con mucha actividad deportiva en el partido de 9 de Julio.